Un día como hoy, un 17 de julio en la República Argentina, otra vez un drama de la relación entre presidentes y vices, ya lo habíamos tenido con De la Rúa acá hace 9 años, terminaba en un empate 36-36 la votación en la Cámara de Senadores y Julio Cobos mandó el maldito voto no positivo. Y también en un día como hoy, en 1994, se muría Sebastián Piana, un compositor nacido en Almagro, hijo de un inmigrante italiano, peluquero y cantor, que tocaba valses y fragmentos de ópera en un cine de barrio mientras estudiaba música hasta que conoció a Homero Manzi. Piana y Homero Manzi, y José González Castillo, y Pedro Mafia, y Cátulo Castillo, obligaron a todos los demás autores y compositores a que el tango sea más refinado y a que las letras y composiciones sean de mayor calidad. Piana es autor de Milonga del 900, de Tinta Roja, de Silbando, de Cacerón de Texas, de De Barro. A los 90 años todavía seguía tocando, componiendo y dando clases. Presidió la Academia Ponteña de Lufardo. Rubén Juárez hizo una súper versión de Tinta Roja, aunque sea un minuto y medio de eso. Vamos a escuchar porque es parte de la herencia fabulosa que nos dejó este hombre, Sebastián Piana. Sobre mi callejón, como un borrón, tinto de la esquina y el botón, que en el ancho de la noche puso el brillo, de la rola como un caballo, y aquel por su carmín, y aquel por mí, dolce y lloraba, el tanoso rubio amor lejano que mojaba, como un borrón. Bueno, un recuerdo también para Juárez, no sé si fue lo suficientemente comprendido este gran intérprete. Y para Sebastián Piana es su aniversario. Nos vamos esta mañana. Amor y paz para todos, de parte de mí y de parte de Gabriel que está aquí conmigo. Los únicos, pobrecitos. A Chavo esta mañana. Con los cascos, entonces, tu clara alegría, heredas que yo pise. Malegos que ya no soy, sacó tu cielo de raso para el flujo, un pedazo de vid.